Al final la conclusión fue que el 80% del hotel quedaba en el ayuntamiento del Corgo y el 20% quedaba en el ayuntamiento de Láncara. Es el dueño de un hotel de Lugo muy singular. Está situado a medio camino entre dos ayuntamientos. El límite entre los municipios fue modificado y atravesó el bar casi por la mitad. Una línea naranja se lo recuerda a todos los clientes. El ayuntamiento de Láncara, 2.700 habitantes en Gresca Continua desde 2013 con Ocorgo por un problema muy gallego, un problema del INDES. Con topógrafos se hicieron trabajos y encontraron los marcos. Los marcos, el término, la divisoria. El Instituto Geográfico Nacional puso fin a la polémica, delimitó los terrenos y el propietario de este bar también lo hizo. Muy bien con la gente de Láncara y con la gente del Corgo, porque luego vienen y todo es una coña. Una broma que no enfrenta a nadie, pero cada cliente sabe dónde está su sitio. La mayoría son de Ocorgo. ¿Vado a Láncara? Pues cuando voy al servicio, nada más. Así que cruzar la frontera se hace indispensable por una necesidad básica. Insisten ellos, los del 80% del terreno y los del 20% restante. No son rivales. Usted puede pedir una consumición en Ocorgo y pagarla en Láncara. Da igual dónde lo haga, pero los beneficios siempre van a ir al mismo lugar. Seguimos pagando en el ayuntamiento del Corgo y quedó todo igual. Igual sí, pero unos son más que otros. Y por muchas vueltas que le den al asunto... Vemos que en el lado de Ocorgo hay siempre más clientes. Bueno, sí, porque claro, queda más cerca el Corgo. Y la puerta de entrada. Y la puerta de entrada. El caso es seguir la línea y en ocasiones evitar cruzarla porque no hay rival pequeño.